No se ha conectado nadie. Hoy lo voy a sorprender. Ya estoy en sala de Zoom. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Bien, digo yo, ya mejorando. Sí, así lo escucho yo un poquito mejor. Pero que bueno, tenga reposo. Sí, estoy en office, el momento. Sí, es que no puede. De otra forma. Ahí vamos, ahí vamos. Hoy yo les voy a hacer el llamado. Ayer pidieron que avisaran cuando empezaba. Hoy yo les digo, ya empezamos. Así que vamos a esperar. Ya les mandaron el recordatorio, ¿verdad? Que hay que estar al día con las lecciones, con los pequeños evaluados cortos. Son importantes. Ya les compartí pantallas. Sí, les mandé archivos. Sí, ¿verdad? Y quiero verificar la sesión 12. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, fíjese que yo ayer tuve una actualización de mi teléfono y me sacó de todos los grupos. Es posible de que me pueda mandar la invitación para unirme al grupo de WhatsApp, por favor. Bueno, quiero ver. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eso, Excel, básico, ¿verdad? ¿O le doy mi número para que me pueda agregar? Como siquiera No, es que creo que no tengo ya administrado Por eso es que le voy a mandar El grupo, pero es que En el correo nos lo mandaron Quiero verificarlo Entonces, Alexandra Sí Se lo voy a poner aquí en el chat Ok Pruébelo y me avisa si Ya voy, gracias Ok Vamos a empezar entonces Ah, pero entonces Ya entró Alexandra Para volver a poner el archivo Voy, todavía no Avísame porque Tendría que volver a poner el archivo Voy, denme un momento Aquí ya me está Regresando, denme un momento Listo, ahora sí Gracias Ya está bien, salió bien Quiero verificar Lenguaje Caballé Gracias Vaya, ahí está ya Esto está herviendo las calificaciones de los hijos Quiere ganar Sí Porque Las favoritas Salen súper bien y todo Y en las otras Cuesta Sí Así que Pero bueno Ahí vamos ya Terminando el año Ok Empecemos entonces Para que vayamos ahí Aprendiendo Para el día de hoy Sesión 12 Nuestra agenda Saludo, bienvenida Presentación del contenido de la sesión Desarrollo de la sesión Y Cierre de sesión ¿Cuál es nuestro contenido para hoy? La lista de validación Importancia del comando validación de datos Cómo aplicar la validación de datos Y la opción Omitir blancos Ok Ahora Tenemos El objetivo que al finalizar la sesión Seamos capaces de utilizar las listas de validación de datos Para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas Las validaciones de datos Es una herramienta que nos ayudará a evitar la introducción de los datos incorrectos en la hoja de cálculo De manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos Ok Luego ¿Cuál es su importancia? Primero Garantiza que los datos estén limpios y sean precisos y utilizables Pueden limitar la cantidad de datos inexactos en su almacén validando sus datos Validar la exactitud, claridad y especificidad de los datos necesarios para solucionar cualquier problema del proyecto ¿Cuáles son los tipos de validación que hay? Tenemos De número entero Decimal Y lista El entero Se refiere a cifras o valores cerrados Y aplica para formato general Y formato de número Luego El decimal Acepta Solo Números con decimales Y este se utilizará para formato de porcentaje Moneda Contabilidad General Y números Y la lista Delimita El ingreso de datos a un listado específico Ya sea de números, palabras o pueden ser ambos, ¿verdad? Una combinación Los siguientes es fecha, hora, longitud de texto personalizada La fecha limita el acceso a solo fechas en formato corto o largo Luego la hora restringe el registro de datos a solo horas Longitud de texto se encarga de limitar el número de caracteres de texto que puede ingresar una celda Es como Eh, cuando ocupábamos Twitter, bueno, que hoy es X Usted no puede escribir más de, creo que 150 o 200 caracteres Y el personalizado permite el ingreso de datos condicionados por una fórmula ¿Cómo se aplica la validación? Primero debemos seleccionar las celdas a las que se le aplicará la validación de datos Vamos a la ficha datos Grupo herramientas de datos Y luego validación de datos Y cuando estemos ahí Aparece una ventana que es el asistente de validación de datos Y que ahí lo vamos a ir completando según nuestros criterios, nuestras necesidades El cuadro es el que usted ve ahí en pantalla Que ya lo vamos a aprender a utilizar Luego tenemos aquí ya nuestra práctica Abramos la sesión 12 Práctica sesión 12 Ya estamos ahí Sí, licenciada Muy bien Ahora, por ejemplo Vamos a ver una validación Básica Marque las celdas de la B2 A la B16 De la B2 A la B16 Y mire ficha datos Luego validación de datos Y por último nuevamente en validación de datos Damos clic Le carga Este cuadro Le carga Este cuadro La primera parte Esta es la configuración Es decir ¿Qué tipo de validación queremos? Vean Y por ejemplo Yo tengo ahí un cuadro con mis edades Entonces yo le puedo decir Que las edades deben estar únicamente entre 20 y 30 años Que no hayan más de 30 ni menos de 20 Entonces como son edades No las puedo tratar como decimal ¿Verdad? Licenciada Hola Una consulta Fíjese que cuando le doy este Lo de datos Y la validación de datos Me tira en blanco La El icono donde dice validación de datos Y no me deja pasar de ahí ¿Por qué? No me sale O es que tengo que hacerle algo en la compu Para que eso esté activado No Lo más seguro Es Hay dos opciones Primero Que tal vez por error Este dentro de la celda Y no haya seleccionado la celda O sea que si yo estoy acá Mire Voy a salir aquí Si yo estoy aquí Adentro Está desactivado Tiene que estar afuera Presión escape Una vez Y ya le tiene que Habilitar la opción Esa es una Pruebe así Vaya ahorita Gracias igual me sale desactivado siempre entonces cierre el archivo porque quizás pueda ser que no le dio habilitar habilitar archivo ciérrelo y vuélvalo a abrir y si le aparece una línea amarilla que dice habilitar edición tiene que darle clic ahí en habilitar edición va ahorita ya le ahí me salió esa línea amarilla que dice voy a probar si me sale igual me aparece no tiene que darle clic en habilitar edición cuando si no le da habilitar edición si no lo va a dejar pero si gusta ahorita ya me salió ya me salió si gracias listo ahí estaba ahí estaba ahí estaba ok ahora el criterio de validación le vamos a poner número entero luego el valor mínimo será 20 y el valor máximo será 30 ya está ya estamos ahí ya estamos ahí sí ya ok ahora vamos no 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 de aceptar solo vea lo que yo voy a hacer para que podamos después comparar yo le voy a dar aceptar entonces ahorita tengo datos que no cumplen porque no lo he verificado pero por ejemplo si en esta yo le pongo 18 mire me dice Microsoft Excel este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda entonces eso vamos a corregirlo acá vamos a crear un nuevo mensaje para el usuario primero el mensaje de entrada si queremos le podemos poner título si no no es necesario y en el mensaje de entrada le vamos a poner las edades permitidas son de 20 a 30 años las edades permitidas son de 20 a 30 años ya está sí perfecto ahora no le de usted aceptar solo vea ok si yo le doy acá mire en cada celda que yo me ubique me aparece este cuadro ya cuando usted le de aceptar lo va a poder visualizar pero ahorita no todavía no entonces ahora que ya lo tengo así vengo acá y me voy al mensaje de error recuerda que en el mensaje de error decía que no cumplía los parámetros y bla 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 y todo lo demás entonces qué vamos a hacer acá si le vamos a dejar mostrar el mensaje de error en el estilo tengo alto advertencia e información pero advertencia e información si me da si me da el aviso a mí que el dato no corresponde a la información pero me deja que yo escribe el dato errado pero si nosotros le ponemos el alto mientras usted no haga las modificaciones no lo va a dejar avanzar en el título le vamos a poner edad no autorizada se le recuerda que debe estar en el rango rango entre 20 y 30 años de edad ok cuando ya lo haya escrito me avisa muy bien ahora sí que ya configuramos el tipo de validación mensaje de entrada y el mensaje de error damos clic en aceptar ok ahora sí en la B2 yo escribo 18 mire edad no autorizada se le recuerda que debe estar en el rango entre 20 y 30 años de edad si yo le doy reintentar voy a tener que poner una fecha válida pero ahorita le voy a dar escape para que podamos hacer modificaciones de pronto vemos que en nuestra tabla hay ciertas edades que no cumplen con el requisito si ya vio que donde usted se pone le aparece ese cuadrito si verdad si entonces si yo quiero aquí me voy a adelantar un poquito yo quiero que me marque los registros incorrectos mire aquí en validación le da donde dice rodear con un círculo datos no válidos le marca ya está perdón licencia de que me interrumpieron aquí ¿cómo hizo eso? en el comando validación de datos y aquí dice rodear con un círculo datos no válidos gracias bien entonces esos que están encerrados en un círculo no coinciden o no son parte de nuestra validación entonces acá tiene dos opciones que chiquito me quedó esto dos opciones o elimina a los fulanos que no cumplen con la edad o por ejemplo me dice no hombre es que miren me equivoqué que por ejemplo Moisés es treinta no cincuenta entonces yo le puedo ir a cambiar y ya solo estos tres no cumplen con la edad ya ¿por qué me deja la información ahí? porque ya estaba desde antes que yo pusiera la validación pero si yo tengo esta validación desde cero si yo quiero escribir cualquier dato que no cumpla me mande el aviso cualquiera que yo escriba miren debe estar entre veinte y treinta haga ahí solo la modificación de la B dieciséis ahora podemos crear otra validación vamos a hacer una de tipo lista por ejemplo vamos a ponerle acá estado civil y se pasa para la E ya muy bien vamos acá validación de datos configuración en esa configuración le vamos a decir que ahora sea de tipo lista y el origen nosotros le vamos a poner acá soltero casa viudo no le dé a aceptar solo lo voy a hacer yo ahorita y esto y esto es lo que buscamos mire regreso ya lo tiene de esta manera licenciada hola ya lo tengo de la misma manera que usted lo tiene perfecto ahora en el mensaje de entrada le podemos poner hoy vamos a omitir el mensaje de entrada en el mensaje de error si lo vamos a poner dato incorrecto seleccione un dato de la lista desplegable de la ¿Ya lo puso? Ya. Ok, entonces ahora sí debe aceptar. Y entonces usted en el estado civil le pone acompañado. No, dato incorrecto. Debe seleccionar un dato de la lista desplegable. Entonces le da reintentar. Borra esa información. Y ya puede seleccionar uno. Mire. ¿En qué le va a servir o ayudar esta parte? Por ejemplo, si fuera un inventario, ¿verdad? Usted tiene marcas y algunas marcas son en inglés. ¿Y qué pasa? No todos sabemos escribir bien el idioma. Entonces, para evitar que unos me lo escriban de una forma, otros de otra. Entonces se ocupa esta opción al momento de recopilar la información. Por ejemplo, cuando vimos los filtros, pudimos observar que si yo escribo mal el nombre, no me da resultado. Entonces igual es acá. Usted le está diciendo o lo está programando para que no trabaje con error. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, al momento tenemos dudas. Fíjese, licenciada, que yo puse estado civil. Pero no sé si porque me quedé ahí en esa casilla, pero los cambios me lo hace cabal ahí en el mismo, en donde tenía datos civil y ahí me aparece el filtro. Entonces, lo más seguro es que sí, ahí lo hizo. ¿Cómo puede verificar? Ubíquese en la D1. Sí. Y déle validación de datos en configuración. Y si ahí le aparece permitir lista y todo lo demás, entonces sí lo hizo ahí. Dice, sí, permitir lista, ahí me aparece. Ok, entonces lo que puede hacer es esto, mire, la celda D1, mire, yo pongo el mouse en el borde y lo puedo mover de lugar. Yo lo muevo y se lleva la validación. Ok. Así que muévalo hacia la E1 y en la D1 pone el estado civil. Vale. En la persona licenciada, fíjese que no sé qué hice mal, pero no me da la opción así como a usted que los tres estados. Están juntitos. Sí. Vale. En su caso, igual, regrese aquí a validación de datos y en lugar del punto y coma que yo tengo acá, ponga coma. Ok, voy. En los dos, los dos puntos y coma, póngale coma. Y ahí lo vuelve a probar. Ok. No me sale lo mismo, no sé en qué estoy haciendo. Me comparte su pantalla. Con gusto. Espérame, que a ver si tiene la opción para compartir. Bien, tiene que ir a pasear. Usted. Yo, ¿yo qué? Yo no. Ok, compártame la pantalla. Perdón. Esta perrita se viene muy bien. No se preocupe. Ok, denle clic ahí. Vamos. Espérame, espérame. No, denle un clic. Presione suprimir. Va, va, vamos. Denle enter. Va, el problema es, ya vi. Va. Presiona escape. Presiona escape. Vamos a la validación. Y acá, donde dice soltero, póngale punto y coma. Quiero ver con el punto y coma. En ambos, no. Ahí tiene que moverse con el mouse. No, no. Presiona es suprimir para borrar la coma. Va, y ahora póngale la O. Me faltó la O. Ahí. O y punto y coma. Dele aceptar. Ahí quiero ver. Ah, ok. Listo. Era punto y coma. Ok. Gracias. Listo. Ahora bien, lo hemos hecho acá de esta manera. Y nos funciona, ¿verdad? O a alguien más no le ha funcionado. A mí me ha funcionado. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente hoja. Y tenemos acá que queremos los departamentos para poderlos ocupar y no estarlo escribiendo cada vez. Entonces, yo puedo venir, esto no lo haga solo fea. Puedo venir acá, decirle lista y empezar a escribir todos los departamentos. Pero recordemos que en las listas personalizadas, creamos los departamentos. Entonces, vamos a... Licenciada. Hola. Perdone. Es que creo que esto que nos acaba de enseñar me va a servir un montón para hacer unos cuadros y que me reporten alguna información. Pero quiero que me quede claro algo. Cuando hicimos los primeros y me copió en las tres, en la uno, en la dos, en la tres, por decir algo. ¿Cómo hago para ese formato que ya hice? Copiarlo hacia abajo, digamos, porque yo voy a tener diferentes... Por ejemplo... Esto mismo, usted dice varios registros y tenerlos todos. Por ejemplo, en cada línea yo necesito que ellos me seleccionen una de las opciones que yo le voy a poner. Entonces, perdón, 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 pero es que mi sobrina está algo intenso. No, no, algo intenso. Ya me dio risa. No, no se preocupe, pero ya la entendí. Lo que tiene que hacer al momento de crear la validación, usted tiene que seleccionar todas las celdas donde lo quiera. Antes de crear la validación. O sea, yo vengo acá, los marco, le digo validación de datos, tipo lista, y acá le pongo, por ejemplo, sí, no. Bueno, entonces, todos estos llevan el cielo. Perfecto. Hoy sí, ya, ya me quedo. Gracias. Listo. La cantidad de celdas que usted tenga seleccionadas es donde se va a aplicar, pero igual, si por cosa de la vida usted solo lo aplicó a uno, podría hacer... Espérame, lo vamos a hacer más fácil, mejor. Voy a borrar acá. Y si está vacía, mejor todavía, puede copiarlo. Entonces, mire. Ah, ok. Y una pregunta. Hay una opción que, por ejemplo, se pueda dejar vacía. O sea, que tenga las tres opciones, pero una que no sea ni soltero. Por ejemplo, puedo decir algo. Porque yo puedo estar sacando otra información, entonces, si me la dejan vacía es porque no hay data. Se puede dejar una vacía. ¿Y cómo se haría eso? Si usted quiere, le puede poner vacía. Si no, así solo que no le rellenen, que no seleccionen el dato y ya queda vacío. Sí, le pregunto porque en algunos reportes que yo he visto, le... Perdón, licenciada, en serio. Le pone... Están las opciones, pero también hay una que está como vacía. Entonces, ¿cómo se pone esa que esté vacía, por ejemplo? Podría ser aquí al inicio, un espacio, punto y coma. Pero es que como aquí dice que omite blancos, o sea, puede dejarlo vacío. Ese espacio acá no le funciona. Ni que lo ponga aquí en medio. ¿Ve? Porque ya está seleccionada la lista, vea. Porque yo ya le dije... Omitir blancos. Que omitan los blancos, o sea, que quede vacía. No hay ningún problema. Ajá. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Listo. Sí, porque no sé si en algunos casos las comillas abiertas y cerradas son vacíos, pero no. No, miren. No lo toma. Así que solo es omitir blancos. Para que quede. Si no selecciona nada, no hay problema. O si usted quiere que le aparezca un guioncito o que diga N.A. Por ejemplo, podría ser eso. No tanto que le quede vacío, sino que al final que le aparezca un no aplica, por ejemplo. Entonces, ya le pone el N.A. y usted ya sabe que no es ni una ni otra ni nada. Ajá, ya. Entonces solamente se pone la palabra o lo que yo quiero que aparezca. Ajá, no aplica. Ok, gracias. Listo. Bien, voy a quitarle esto. Ahora, regresemos acá. Vamos a crear una hoja. A esta le vamos a poner departamentos. Departamentos. Una hoja nueva. Se va a llamar departamentos. Y recuerda que el día de ayer creamos, no ayer. Ah, como no ayer, en las series, creamos los departamentos. Así ya no los tiene que ir escribiendo usted uno a uno. Ya lo tiene. Sí, es una pro, ya vi. Y aquí ya no vamos a necesitar escribirlos. Miren, vamos a venir acá en la B2, validación de datos, permitir una lista. Y en el origen, en lugar de irlo escribiendo, vamos a darle clic en departamento. Y vamos a marcar todas las celdas. De la B2 a la B15 o donde haya puesto usted su listado. Licenciada, perdone que me quede. Es que yo ya había escrito, por ejemplo, igual, yo había copiado ayer eso. Y lo que hace es copiarme. Me dijo ayer, con el clic derecho lo sostuviera y lo bajara con el clic izquierdo. No, en este caso, me lo voy a dar acá a cancelar. Como la lista fue creada ayer, aquí sí lo hace con el clic normal y tiene que irle completando. Sí. Ok. Vea si le funciona. Si no, hay que revisar las listas. Es en la esquina, ¿verdad? Que me tengo que posicionar de la celda. Sí, aquí en este cuadrito. No, lo que hace es copiarme el texto. Ok. Entonces, hay que revisar la lista. A ver si la tenemos. Archivo, opciones, avanzadas. Y llegue hasta acá. Modificar listas personalizadas. Voy a verificarlo, permítame. Ajá. Delicido. Yo llego hasta ese punto. Tengo, quiero verificar, no, me imagino como no las tengo guardadas, por eso no me salen, ¿verdad? No sé por qué no le di guardar ayer. ¿Y por qué no lo tiene guardado? No sé, ayer yo lo estuve haciendo con ustedes. Se lo voy a copiar para que no lo vuelva a escribir todo, se lo voy a poner acá en el chat de Zoom, y ahí las copia y la pide a pegar acá en nueva lista. Ok, gracias. 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 Va, pero no se preocupe. Si ya le aparece acá en el listado, entonces le da aceptar y aceptar. ¿Vale? Entonces ahora sí, escriba WhatsApp y lo copia. Ok. Gracias. Ajá. Perfecto. Hoy sí, voy al ritmo suyo. Ok. Ok. Entonces regresemos acá a la lista de validaciones en la B2, validación de datos, tipo lista. Un origen. Damos acá. Podemos darle clic en esta flechita o nos vamos directamente a departamentos y seleccionamos. De la B2 a la B15, sí en esas celdas lo puso. Si usted lo puso en otras celdas, pues seleccione la celda donde lo puso. Gracias. 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 Sí. Gracias. Gracias. No me parece. ahora vamos al mensaje de entrada en el mensaje de entrada le vamos a poner como le digo el mensaje de entrada es opcional si usted quiere lo pone si no no lo pone no hay ningún problema pero le puede poner seleccione un departamento de la lista o lo mejor se lo vamos a poner otro podemos ponerle listado de departamentos así nomás y en el mensaje de error departamento no encontrado debe seleccionar un departamento de listado de la lista desplegable listo ok entonces cuando usted le dé a aceptar listado de departamento como le digo este cuadrito no lo mueva de lugar lo voy a mover yo pero una vez se mueve ya no lo puede regresar a su sitio siempre le va a aparecer ahí donde lo dejó y si fuera que tiene como 20 registros y en los 20 para donde lo haya movido ahí le va a aparecer por eso este cuadrito no lo movemos entonces usted despliega mire ahí está listo muy bien entonces vea que podemos acá ir cambiando listo de departamento mientras usted no esté ubicado en distancia de la lista no parece que tuviéramos una validación de datos ahí pero ahí está, ¿verdad? La tenemos y la podemos utilizar. Ahora, cuénteme usted o haga usted una validación de datos. Póngale aquí qué tipo de siempre de lista. ¿De qué va a ser? Por ejemplo, yo voy a hacer una bancos solo bancos le voy a poner. Esta hoja de departamentos la podemos ocultar para que no quede visible y no pasa nada. Miren, le doy clic acá, ocultar y listo. La lista me sigue funcionando. Ahora, yo voy a hacer una validación de datos para bancos. Ok. Yo me acuerdo que tenía una vivienda. Ok. Estos son los míos. Ok. y usted decide cómo los quiere separar. Si los va a trabajar juntos. No se vale repetir. Busqué otra. Tenemos que hacer lo mismo que usted, ¿verdad? El banco ni nada. No. Tiene que ser otra. Otro tipo de lista. Con los bancos es ventaja porque si lo si lo si lo escribimos mal no hay problema. A ver, mire aquí me equivoqué. Qué chistoso. Vivienda. Cuando es en la misma hoja, lo que yo puedo hacer es ocultar esta columna. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Este es el mío. Y despliega la lista y hace una capturita de pantalla para ver qué tipo de lista hizo usted. se la mandamos al WhatsApp, licenciada. Sí, en el WhatsApp. Ah, pero póngale su nombre por ahí, ¿verdad? Para que yo sepa de quién es. Oye, por una chistese. No, por ahí. Veamos. ¿Al Whatsapp se lo mandamos? Sí, al Whatsapp, por favor. Al Whatsapp, al Whatsapp. Ya mandé el mío. Yo elegí cualquier lista. Sí, no importa. Ah, muy bien, de colores. Perfecto. Así ya no tiene que estarlo marcando. Muy bien. Exacto, se los elige. Y es más práctico. Lo bueno es que con esto, así, dando un listado, usted se ahorra la parte de que se escriba mal la información. Vamos a ver. Muy bien. Como que se golpeó, vean. Perfecto. Me imagino que son sus hijos. Vamos a ver. Bueno, ya recibió el mío, licenciado. Tengo aquí, no tiene, Karina Flores, Lidia Janet, Blanca Noemi, el sin nombre. Katia Llanes, ha de ser, es del suyo, el de los, las ciudades, municipios, Santa Tecla, Iglopango, Montserrat y Chalata. ¿Ese es el suyo? Sí, ese es el mío. Sucursales. Ajá. Este es el de, no sé quién. El de los meses del año, ¿de quién es? Bien, Alexandra, telefonía móvil. El de los meses del año, no se le olvide poner ahí su nombre. Y si puede desplegar la lista, aunque no salga completa, no hay ningún problema. Ok. Vamos con él. Ah, ok. Países de Centroamérica. Muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Vamos con nuestra conclusión. Hoy salimos a tiempo, miren. ¿Qué aprendimos en la lesión de hoy? A ver. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy ya conocí. Por mi parte, licenciada Karina, le saluda. Por mi parte, sí, siempre quise hacer esto. Cuando les pedí algún dato a mi equipo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, es súper importante, porque realmente ya se puede detallar la respuesta que quiero saber. Así simple, ¿verdad? Entonces, ya solamente ellos seleccionan y me parece súper bueno. Gracias. Chivísimo, chivísimo. Y eso que vamos por el básico, imagínense más adelante. Sí, estoy emocionada. Está bien, está bien. Vamos a ser como usted, de buzos. Me llega, me llega. Bien, este, nuevamente, gracias por estar acá. Nos veríamos hasta el lunes, ¿verdad? Mañana no hay clase. Y el lunes empezamos la última semana. Por eso es bien importante que se pongan al día en los laboratorios cortos de la plataforma. Licenciada, ¿y cómo podemos saber si ya están? Porque fíjese que ayer llené varios, porque yo le conté que tenía un problema con el correo. Gracias a Dios ya lo solucioné. Pero, ¿cómo puedo saber si ya ellos recibieron y que voy al día con las evaluaciones? Espérame, quiero ver. Yo no sé si tengo yo el acceso. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre completo? Verónica Beatriz González. A ver, aquí está. Lista, larga. Verónica, Verónica. Verónica Beatriz, ya lleva la semana uno y dos, ya la tiene al cien. Y ahorita está trabajando con la semana tres. Y la mitad de módulo ya la tiene hecha. Chiva. Ahí está. Gracias. Muy bien. Entonces ya no tengo que ponerme al día, ¿verdad? Voy bien. Ahorita todavía le falta, porque en la semana tres debe llegar al cien. Y ahorita solo tiene una parte, pero a mí le falta poquito. Ceci, ¿me iba a decir algo? Sí, yo tengo una duda. Estoy escuchando que está hablando de unas evaluaciones. Y esas evaluaciones, ¿a dónde nos las mandan? Porque yo no he recibido nada de eso. No, es que cuando les mandaron el correo donde les dan el grupo de WhatsApp, la lista de reproducción de YouTube y la entrada a la plataforma. Ajá. Ahí usted tiene que entrar a la plataforma. Y ahí en la plataforma, no lo vamos a ver cien por ciento igual, porque le voy a enseñar un poquito. Aquí en la plataforma usted entra Excel básico y, por ejemplo, en la sección uno, que viene en conceptos básicos, entorno, usted lo carga. Y acá está la lección, el video de la lección, acá hay otra lección. Cuando usted vea este cuadrito con un lápiz, es laboratorio. Ahí están las preguntas que tiene que contestar y le da a enviar. Y así, en la primera semana son tres, miren, esta es otra y esta es otra. Y eso en cada semana. Y entonces puedo buscarlo y todavía estoy a tiempo de hacer, porque yo sinceramente no he hecho nada. Yo solo he estado haciendo como las prácticas de lo que usted nos ha ido dando. Pero no sabía que se hacían, aún me hacía esa pregunta, o sea, cómo saber si saben que vamos avanzándose en el aprendizaje y todo eso. Pero no sabía que se hacían esos laboratorios. Esto por eso yo se lo digo casi que a diario, en cada sesión, avance en la plataforma, desarrolle en el laboratorio. Sí, pero el día sábado dicen que van a actualizar esas notas. Entonces, mañana, como no tenemos clase nosotros, puede tomarse el tiempo para completarlo. Ah, va, de acuerdo. Gracias. Listo. Dejo de compartir. Y entonces, si no hay otra duda, nos vemos el día lunes. Listo. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Bendición. Gracias. Igual. Buenas noches. Bendición. Gracias, licenciada. Adiós. Buenas noches. Finalizo para todos. Gracias.